Las Copas de Ira, Apocalipsis 16, 13, 14, 15, 16 Pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado, el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Armagedón, la guerra más sangrienta del mundo mundial. Está preparada, está lista, ya se están poniendo en su sitio. Armagedón, localizada en la parte central norte de Palestina, significa la montaña de Medellín, donde se reunirán todos. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. El anticristo también viene. Amén. Amén.